La verdad que es un paso adelante muy importante en promover la innovación, el emprendedurismo, un trabajo conjunto con Emprear y con Microsoft, está el sector privado, el tercer sector y nosotros como municipio brindando el espacio, el lugar para promover el conocimiento, la innovación, la posibilidad de que jóvenes a los que les apasiona investigar y emprender y usar la tecnología encuentren la posibilidad de vivir, de desarrollarse. Para nosotros es una oportunidad de hacer real nuestra misión que tiene que ver con empoderar a cada individuo y organización a lograr más a través de la tecnología. Creemos que en este centro los chicos de espíritu o de edad, como decía el intendente, van a poder acercarse a experimentar, a aprender, a innovar, a crear a través de la tecnología, desarrollar sus capacidades y poder dedicarse y canalizar su pasión. Para nosotros es un orgullo muy grande estar acá, es un desafío. Acá, digamos, es recién el comienzo de un periodo donde pretendemos atraer muchos jóvenes con la tecnología para que vengan a innovar en salud y podamos, con suerte, sacar desarrollos que sirvan para el bienestar general. En este caso, además, enfocados en la salud, buscar la innovación con el foco puesto en la salud, que también es muy importante para nosotros, porque tenemos un área de salud pública con hospital, con maternidad, geriátrico, muy importante. Así que si surgen buenas ideas, además de jóvenes contentos con sus ideas, tendremos la posibilidad de mejorar nuestra gestión.